Hola a todos, que rico estar con ustedes y veteles el resultado de creer, tener fe, creer y dar el paso de que sí podemos hacer las cosas, que por más difícil que sea el camino, si tú tienes claro un objetivo y un proyecto en mente, si lo tienes claro hay que hacerlo. Obviamente si estás acompañado de Dios y que en nuestro caso es así, lo pudimos lograr. Esa fue la inspiración. Después, obviamente, conocer el producto, conocer el mercado, entenderlo y apostarle de una manera innovadora para poder generar algo que ha gustado muchísimo en estos momentos. El desierto de la Tatacoa, como lo dices, es un destino emergente de clase mundial. Es uno de los mejores lugares del mundo para ver las estrellas. Sus condiciones topográficas y geográficas son impresionantes. Aquí, como decimos, lo único que te garantizamos es que vas a ver miles de estrellas. Pero sí es un destino fascinante, impresionante, el cual quiero que invito a que todos los conozcan. Y pues, cuando conocemos destinos emergentes en el país y empezamos a investigar cuáles son sus valores más importantes, vamos a encontrar que no solamente el desierto de la Tatacoa existen con el país, sino muchísimas oportunidades. Y también ahí podemos dar y poner la mirada para poder desarrollar proyectos de alto impacto. Tenemos caminatas, cabalgatas, cuatrimotos, astronomía. El solo hecho de entrar a Betel y que puedas tener la oportunidad de estar una noche en una habitación cuyas características son completamente diferentes a la que puedes tomar en la otra noche, ya se vuelve algo experiencial. En Betel no vas a encontrar una habitación de 4x4 con paredes estáticas y un televisor para encender. No vas a encontrar la posibilidad de conectarte a un secador de pelo. O tú, hermosa mujer, no te vengas en tacones para caminar Betel porque no es guerra, es experiencia. Tú vas a vivir con conceptos completamente diferentes, donde vas a empezar a exaltar lo más básico en tu vida, que vives diariamente y lo vas a convertir en algo de lujo. Por eso decimos que somos un bio-luxury, tiene que ver a que voy a exaltar el vaso de agua con hielo. Acá eso es un valor impresionante. Tenemos una gastronomía variada, sustentada con los sabores de lo local. Está el asado huilense, el cordero, que es una especie que se genera acá en el desierto de la Tatacoa, pero podemos tener un margen grandísimo en la variedad, pizzas al horno, mariscos, carnes, pollos, pasta. Pero lo más importante es que han sido platos, cuando los prueban han sido platos en su cocción generados por la mano local. Yo percibo Betel como un generador de empleos, un generador de oportunidades. Que estos muchachos, que estas muchachas que están en el casco alrededor de Betel puedan tener muchísimas más oportunidades en su vida. Y que vengan no solamente Betel, que vengan más inversionistas, que vengan a construir más hoteles, porque necesitamos transformar región. No solamente en el desierto de la Tatacoa, sino en Colombia, en cada uno de los lugares donde hay extrema pobreza, ténganlo por seguro, que es el mecanismo, el turismo es el mecanismo para transformar región. Hombre, yo creo que existen nuevas oportunidades en el mundo en las cuales puedes transformar tu vida. Ya no necesitas estar estudiando cinco años o diez años en dos universidades para que salgas a ganarte un sueldo y seguir la vida como si nada. Ustedes están conociendo el mundo, caminando, viviendo gastronomía, conociendo, están viviendo experiencias en las cuales les pido que por favor nos metan en el checklist. Nos metan en ese puntico de decir voy a conocer el desierto de la Tatacoa, voy a ir a Betel, porque vale la pena, vale la pena y yo sé que les va a encantar. Bienvenidos a Betel y vengan a comprobar por qué decimos que somos un hotel con más de 5 millones de estrellas. Gracias. 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 Gracias.